Mi nombre es Herminio Ramírez López, etnohablante de la lengua indígena Popoluca Soque, aquí en la región de los Zuclas. Un sistema silvopastoril es la asociación e interacción de árboles, pasto y ganado dentro de un mismo espacio. Enfocado bajo un mismo objetivo, lograr una producción pecuaria amigable con el medio ambiente. Tenemos el componente arborio, que en este caso, como podemos ver, se hacen divisiones y dentro de esas divisiones lo que hacemos es una doble cerca en los linderos, dentro de los potreros. Entonces estamos incorporando el componente arborio con distintas especies. Y estas distintas especies que incorporamos en los potreros, en un mediano plazo nos van a generar un producto alterno, como el caso de la pimienta. Otro de los componentes que hemos estado manejando son las cercas vivas, que como podemos ver en este predio, recientemente acabamos de incorporar árboles, tutores o varetas de mulato que nos están sirviendo como componente arborio. Otro de los componentes que estamos manejando es el pasto de corte. El pasto de corte lo que nos está permitiendo en estos modelos silvopastoriles es suplementar la alimentación del ganado en la temporada de seca. El ganadero que no tiene o no maneja su carga animal, no ajusta su carga animal y siempre quiere mantener sus 10 vacas, por ejemplo, no las puede mantener todo el año. Entonces una estrategia es empezar a suplementar en la temporada de seca con pastos de corte, ya sea de manera fresca, mediante corte o acarreo o haciendo ensilados, que te permite procesar el pasto de corte y tenerlo disponible en el momento que más se necesite. La mejor manera de decidir qué pasto queremos implementar o utilizar dentro de nuestro predio es utilizar un pasto que te rinda la mayor cantidad de forraje, la mayor cantidad de biomasa. También estamos utilizando los bancos de proteína. En algunos predios que hemos estado manejando, estamos incorporando bancos de proteína en pastoreo. En este caso, una de las especies que hemos estado utilizando en los tuxtlas es el huásimo, que tiene un alto contenido de proteína y por su rusticidad permite que el ganado a libre pastoreo tolere ese daño físico y su recuperación en la temporada de seca es muy buena. Una de las especies que estamos utilizando también es la árnica, en otros lugares conocido como botón de oro, por su alto contenido también de proteína que anda alrededor de 25% de proteína, a comparación de los pastos que tradicionalmente utilizamos, los pastos mejorados que andan entre 5 y 12% de proteína, dependiendo la condición del suelo. Otro de los componentes que estamos incorporando al proyecto silvopastoril es la rotación de la pradera. Esta rotación de pradera la estamos haciendo transitando de pastoreos tradicionales a pastoreos rotacionales. En este caso, por ejemplo, estamos viendo el predio de Doña Elba, una de las beneficiarias del proyecto, en donde de sus 9 hectáreas que tiene de terreno, 2 hectáreas están conservadas como zona riparia, 7 hectáreas están destinadas de pasto. En estas 7 hectáreas lo que hicimos es dividir estas 7 hectáreas en 20 divisiones, de tal manera que el ganado realmente está pastoreando solo 2 días por división. Entonces, si tenemos 20 divisiones, por ejemplo, el pasto está descansando en promedio 40 días, 38 días de descanso y 2 días de ocupación, que son los periodos de ocupación y descanso. Entonces, esto nos permite hacer un pastoreo rotacional y un manejo sustentable también del pasto que tenemos. Y lo que permite es su recuperación y sobre todo una buena alimentación del ganado, porque el ganado realmente empieza, entra a una división, a consumir un pasto en óptimas condiciones, con una cantidad de proteína óptima y esto nos trae como beneficio un buen condición corporal del ganado, una mejor nutrición, que se refleja en mejores ganancias de peso y en ganaderías de leche, obviamente el incremento de la producción lechera de un 30% hasta un 50% de aumento. Una de las herramientas básicas para poder transitar de pastoreos alternos a pastoreos rotacionales ha sido el cerco eléctrico. El cerco eléctrico, con el recurso que recibimos de donación de Pemex, se ha convertido en una herramienta esencial. Las cercas eléctricas nos permiten hacer la división del potrero y en este caso podemos ver al fondo un pasillo que nos sirve para mover el ganado e ir cambiando para la rotación que vamos haciendo. La cerca eléctrica que estamos utilizando en los tuxtlas funciona bajo dos esquemas. En algunos predios donde se cuenta con energía eléctrica, se consigue lo que es el pulsador, lo correcto se llama energizador o pulsador. Este equipo puede ser alimentado con energía alterna, en este caso con plantas solares o con paneles solares o conectados directamente a la energía eléctrica. Entonces si queremos cambiar, por ejemplo, nuestro ganado que en este momento está pastoreando en esta división, una vez que estuvieron dos días pastoreando, nuestro ganado es movido a la siguiente división sin problema algún y el ganado también se va acostumbrando a consumir un pasto fresco y en óptimas condiciones. Otro componente importante del sistema silvopastoril es el manejo del ato como tal. Si no suplementamos con sal mineral, si no vacunamos, no desparasitamos y no hacemos el manejo real del ganado, finalmente los modelos silvopastoriles podrán tener sus ventajas ambientales, pero la parte que convenza a los productores es la parte económica. Entonces finalmente este ciclo, como les estaba comentando, se empieza a cerrar como sistema. El componente arborio, nuestros bancos de pastos de corte, bancos de proteína, pastoreo rotacional, manejo de lato. Bajo estos esquemas, estos componentes nos permiten integrar, hacer el manejo integral del predio, en este caso del predio del potrero, y también entonces nos está generando un beneficio en cuanto al suelo, porque evitamos también la compactación de suelo, existe una mejor infiltración del agua en el suelo, evitamos la erosión ólica y también hídrica. Otra de las ventajas es el aumento de la biodiversidad. En los modelos silvopastoriles hemos llegado a encontrar, por ejemplo, madrigueras de conejos, armandillos, dentro de los pastos de corte. Entonces estamos incorporando, hay especies que se están regresando a los potreros, y todo esto finalmente se convierte en una opción de producción amigable con el medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!